Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Y con una sorpresa para quienes viven en Yucatán. Claro que también en Quintana Roo tenemos muchos de los que han nacido en Yucatán y ahí trabajan. Y no se diga en Campeche, finalmente esa península nos une. Me acompañan a que veamos una cápsula que Jorge González Duran nos ha preparado y enseguida volvemos. Yucatán y Pablo Gamboa. Las ciudades avanzan, no detienen su curso. Nuestra época y nuestra civilización están configurando un nuevo esquema de asentamientos humanos que rebasa a la de las urbes tradicionales. El enfoque del desarrollo de las ciudades está cambiando radicalmente. Las fronteras entre las ciudades cambian, sobre todo en algunas capitales de estados importantes como Yucatán. De este y otros temas se tratará en este Fuego Cruzado con el diputado federal Pablo Gamboa Miner, integrante de las comisiones de Deporte, Tecnologías de la Información y Comunicación y Desarrollo Metropolitano. Desde esas comisiones legislativas trabaja por su distrito que ganó por mayoría diseñando planes que tienen en cuenta los desafíos de nuestro tiempo. Pensar en el futuro y diseñar las estrategias para enfrentarlo es una tarea que no ocupa ni el tiempo ni la atención de los políticos tradicionales. Gamboa Miner no es un político tradicional y por eso habla con amplio conocimiento de causa de la problemática de Mérida, de Yucatán y de otras áreas de la competencia de sus comisiones en la Cámara de Diputados. Las tareas de un diputado federal son muchas veces desconocidas para la mayoría de la población, pero tienen una gran influencia en la comunidad porque, entre otras cosas, contribuyen a bajar recursos federales y sus tareas de gestión también son relevantes. La política de nuestro tiempo ya no se debe ceñir a moldes inoperantes pero cómodos. Es mucho lo que se debe rescatar del pasado, pero también es mucho lo que hay que construir ante los nuevos tiempos que ya están en nosotros. Redimensionar el crecimiento de los nuevos asentamientos humanos es una tarea impostergable y desde la Comisión de Desarrollo Metropolitano es posible influir en el diseño de nuevos enfoques y de nuevas estrategias para evitar ser rebasados por un crecimiento desordenado. Es precisamente ese uno de los retos de la política, evitar el caos, propiciar el desarrollo con armonía para construir espacios más humanos. En este Fuego Cruzado, con Pablo Gamboa Miner, escucharemos una nueva visión de cómo encarar los desafíos de los nuevos tiempos. ¿Será posible? ¿Tendrán viabilidad? La opinión de usted es la que señala el rumbo. Para cantar a mi tierra que es tierra de trovadores Hay que llevar en el alma el perfume de sus flores Hay que estar compenetrado de su historia y su linaje Y llevar los ojos llenos del verdor de su paisaje Por tu porte de venado y tu belleza de paisaje Ponte con el adelantado te hizo llamar Y bien, nuestro panel de esta noche, en donde me encuentro muy bien acompañada, Abelardo Martín. Pues muchas gracias por la invitación, buenas noches al auditorio de la península. Siempre es muy intenso e interesante estar en esta zona de la República tan cálida, tan interesante, con una intensidad de vida que el resto de la República extrañamos. Sí, ¿verdad? Oye, ¿sigues cantando? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Sin cantar malas rancheras. Y más en diciembre hay que cantar villancicos. ¿Sigues en los coros? Sí, claro. Y ahí en tus coros no se hace ropa. Es un hobby que la mayoría de los mexicanos debiera ejercer. Francisco Rodríguez, ¿tú cantas? Ni ante la PGR. ¿No? No, no, ni ante la PGR. Ni que te den de guacanazo. Ni en la rucha, no, ni en el boliván. Fíjate que haces bien, porque cada vez que cantes, ¿sabes qué bonito soy? Bueno, eso se le pone muy bien, porque retrata la realidad. Sí, pero tienes mala voz. Sí. La verdad. Fíjate que no, en todo caso lo que hay es voces no entrenadas. Ah, sí, dicen que todo el que habla canta, ¿no? Todo el que habla canta. Bueno, además nuestros amigos aquí de la península dicen que los del altiplano hablamos cantadito, entonces ¿para qué cantos? Oye, y... Pues ponle música por lo menos, ¿no? Sí. Y con la capacidad principalmente del estado de Yucatán para componer trova, música, canciones, bueno. Hacia eso voy. Pablo. Lilia, buenas noches a todos mis paisanos que nos están viendo en toda la península. Yo no canto, pero de hecho mi abuela era compositora, cantaba, la verdad que era muy querida en Yucatán. No me tocó, yo estaba muy chico. ¿Y tiene alguna canción que sea famosa? La verdad que no me acuerdo, la verdad, pero sí componía. Y mi tío Jorge, que vive fuera de México, pues una vez al año que nos juntamos toda la familia, la verdad que canta las canciones de mi abuela. ¿Y canta bien? Sí, la verdad que canta bien, la verdad que somos una familia, pues, unida. Qué raro, porque allá en Yucatán, pues, es la, lo que acabas de decir, la trova, las composiciones, todo esto y la gente... Bohemio, la península es muy... No puedes pensar en... Fíjate que son enamoradizos, pero fríos. Yo nunca he visto así un yucateco, así en trono, no me ha tocado. No, así somos en trono, la verdad, eh. Los que te han tocado no son en trono, entonces... A ver, a ver, es que no conoces a Manzanero, entonces. Así es. No, 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 Manzanero es otra cosa. No, bueno, no es otra cosa. Bueno, sí de allá, pero es como que me digas que qué guapo estaba Agustín Lara con semejante cicatriz en la cara, pero bueno, imagínate la manera de conquistarte. Manzanero, pues, Manzanero es chiquitito. Bueno, lo que pasa es que tú lo has visto que tiene que abrazar a sus mujeres de la cintura para abajo, ¿no? Entonces lo sientes así como muy... Somos muy cálidos los de la península. Tú lo sabes, somos cálidos, somos amables, somos... La verdad que entramos muy bien con la gente. Cultiva. Cultivamos. Ah, es que el cultivo yucateco es lindo. Sí. ¿Tú lo practicas? No. ¿Nada? La verdad que no. ¿Por qué? La verdad que ahorita lo que hemos estado haciendo, pues, hemos estado viniendo a México, pero sí, mira, me comprometo contigo, Lidia, con ustedes. Ah, ¿vas a empezar con nosotros? ¿Te vas a querer entrenar al cultivo? Pues, qué mejor, ¿no? No, yo creo que lo regresamos. Vamos a empezar nosotros contigo. ¿Cómo funciona, cómo se maneja dentro del Senado la Comisión del Deporte? ¿Cuáles son realmente sus facultades? La de diputados. Perdón, de diputados, perdóname. ¿Cuáles son realmente sus funciones? ¿Y qué impacto has notado que se tiene en la realidad, en la vida cotidiana de los deportistas, en sus apoyos? Pues, ¿por qué? Pues, tenemos muy mala fama. Muy. Como lo vimos con la CONADE, a los cuates, pero no a los atletas. No podemos... Bueno, Rommel cantó el himno a capela, no sé si te acuerdas, en el Mundial de Clavados en Brasil, antes de las Olimpiadas, pues, no lo dejaron ni participar con el uniforme de México, y cuando gana la de oro, no pudo cantar el himno nacional. Bueno, y bueno, tenemos lo último, esto de la CONADE, que también es muy vergonzoso. Ahí sigue el señor. Pero antes, bueno, pues, el deporte estuvo en manos del dueño de los soles. Sí. ¿Verdad? Durante muchos años, y uno se preguntaba, bueno, ¿y este viejito qué hace, no? No creo que se necesite ser joven, precisamente, pero sí tener, este, bueno, un espíritu deportivo, ganas de ayudar a los atletas. No tenemos las medallas que tienen otros países que, pues, hace algún tiempo eran mucho más pobres que nosotros. Hoy dejaron de serlo porque nosotros somos más pobres que ellos. Cuba. Cuba tiene más que nosotros. Fíjate, ahorita que platicaba Lili, que planteabas el preámbulo de la pregunta, yo lo que pensaba es, ¿hay gobierno en el deporte? Yo creo que no. Yo creo que el deporte no se está viendo como en otros países. El deporte lo vemos como una disciplina. Lo que tenemos que ver el deporte, yo creo, y desde el punto de vista de la comisión, es también la prevención al tema del delito. Donde hay canchas deportivas, pues, no hay drogadicción, no hay ambulantaje, no hay alcoholismo, no hay vandalismo, y también la prevención de salud. A México, a la Secretaría de Salud, le cuestan miles y millones de pesos en el tema de la diabetes. ¿Y cómo combatimos a la diabetes? No cuando ya somos diabéticos, sino lo tenemos que hacer desde las primarias, desde las secundarias, haciendo deporte. También una cultura de alimentación, que es muy importante. En las escuelas no hay una cultura de alimentación. No sé si, bueno, yo me acuerdo en la secundaria, en la primaria, que puedes ir a la tiendita a comprar tu Coca-Cola y tus papas, y no hay una cultura de, mejor, mejor, yo sé que es más rico las papas y el chocolate, pero hoy un plátano, hoy una manzana. Yo te voy a ser muy, les voy a ser muy honesto a ti, Lilia. Cuando empecé mi campaña y cuando gané como candidato, bueno, ya como diputado federal electo del tercer distrito federal de Yucatán, sí quería la Comisión del Deporte. Quería, más que nada, porque por el pasado que yo hice, un paseo verde de 7 kilómetros, que redujimos los índices de violencia contra la mujer por el estrés, redujimos los índices de alcoholismo, los índices de violaciones, solo, ¿cómo? Haciendo deporte. Y cuando entro y me encuentro con todas las federaciones, con todo el tema de las nataciones de Alfredo Castillo de la Conada, de las mafias que hay, la verdad que sí me sorprendí mucho. Esto que pasó, como tú bien decías, de las Olimpiadas, que muchas, pues la Villa Olímpica, muchas delegaciones, pero ahí sí me tocó, Lilia, y no es por defender a Alfredo Castillo, escuchar a todos los deportistas que fueron a las Olimpiadas, y fue la primera vez que se les apoyó directamente de la Conada de los Deportistas. ¿Por qué? ¿Qué hacían antes? Se apoyaba a las federaciones, y la federación si no te quería apoyar o tenía un deportista, pues... Predilecto, ¿eh? Entraba a las Olimpiadas, pero es un tema que tenemos que atacar de raíces, hay delegaciones mal, hay federaciones corruptas, hay federaciones que manejan muy bien, hay federaciones, como todo en la vida, buenas, malas, irregulares. Decía un viejo pensado español que cuando un país está mal, todo está mal. No podemos decir que el deporte esté bien si está mal la educación, si está mal la economía, si estamos mal en la honestidad que debe animar al gobierno y a los empresarios y a todo el mundo. En la alimentación. Estamos mal en la alimentación, estamos mal... ¿Cómo vamos a exigirle a los deportistas mexicanos, en este ambiente en donde todo está mal, que traigan medallas, si somos un país en donde todo está mal, si van mal alimentados, si no tienen la educación... Entrenamiento. El entrenamiento. Tú mencionabas hace un rato, es que en las escuelas debería comenzar la educación deportiva. ¿Qué pasa en las escuelas? Yo platico mi experiencia de hace casi 60 años. Bueno, en la escuela lo que hacíamos en educación física era darle vueltas al patio. Sí. Eso sí, uniformados, rigurosamente de blanco. Pero el papel, si son exactamente iguales a nosotros, están mal nutridos, padecen enfermedades generalmente de la pobreza... Si no tienen apoyo, no hay apoyo. No hay apoyos. O los vamos a hacer seres de excepción. Vamos a... como lo hacen en países como Cuba. Bueno, si le ven alguna habilidad deportiva o científica o educativa a un muchacho, el Estado se encarga en ese momento de irlo preparando y crear las condiciones para que ese muchacho se desenvuelva y componer el país para componer todo lo demás. Pero no primero atacar el deporte. Sí. Porque se ha empezado exactamente al reviso. Sí, coincido. Yo creo que, pues, muy atenado el comentario. Y hacer cada quien lo que le corresponde. Yo reitero, cuando llegué como presidente de la comisión, recortaron el presupuesto a cero. Desde que entramos, la legislatura pasado tenían alrededor de 2 mil millones para etiquetar para unidades deportivas, para canchas de fútbol. Pero ¿por qué? Y lo que él decía, que va de la mano, que el país va mal por la corrupción. ¿Por qué cortan el presupuesto de la Comisión del Deporte, de Cultura y de muchas comisiones? Por el tema de la corrupción. Porque etiquetaban dinero y eran los moches, los famosísimos moches. Y por eso el recurso de deporte entra en cero. Oye, pero también le recortaron a la hija de Marifado Vestrones, a Silvana Vestrones. Y le recortan al hijo de Emilio Gamboa, Pablo Gamboa. ¿Le recortan qué? Sí, le recortan a sus comisiones a las dos. No hay ahí un... No, pero Silvana no preside ninguna comisión. Ella está, me parece que es secretaria en la Comisión de Turismo y en otras comisiones. ¿A la que le recortan? Sí. Bueno, no sé si hay ahí un fuego. Yo creo que sí. Pero mira, yo cuando empecé a caminar en campaña, yo me comprometí a dos cosas. A tres cosas. Ser un diputado cercano, que la verdad la gente lo percibe así. ¿Qué hace un diputado? Hace leyes, hace iniciativas, hace reformas a las leyes, pero también somos gestores. A mí en la Cámara, si no etiqueto dinero para Yucatán, yo no me voy a quedar con los brazos pulsados. Está salud, está sedato, está sedesol, que es lo que hemos venido haciendo en el 2016. Yo me comprometí. Hay más de 28 mil derechohabientes en mi distrito que no cuentan con una clínica del Seguro Social digna para ellos. Están saturadas las clínicas del Seguro Social. Yo me comprometí para hacer una UMF, que es una unidad médica familiar. Ya está aprobada la clínica del Seguro Social para los 28 mil derechohabientes. Me comprometí a continuación del segundo Paseo Verde. El primer Paseo Verde empecé como coordinador de la zona metropolitana. Son siete kilómetros de andadores, siete kilómetros de ciclopista, siete kilómetros de iluminación LED, cuatro canchas de fútbol, siete, una unidad de bicicletas sustentables que por cinco pesos caminas, bueno, andas en todo el parque. Fue un éxito. Es el segundo parque más grande de Latinoamérica y el primer parque más importante del sureste mexicano. ¿Y cuál es? El Paseo Verde. Empezamos. Sí, adelante. Nombre, por favor. Hay una, hace un momento hiciste una referencia. Donde hay una cancha, no hay viciosos. Es cierto. Sobre todo si esta cancha tiene iluminación. La gente la respeta. No van y se sientan a fumar. A fumar, a tomar. No, no. Ahí se queda. Podrán utilizar los alrededores, las esquinas, pero las esquinas del otro lado de la banqueta. No es área. Y también está suficientemente comprobado que en la medida en la que vas abriendo espacios deportivos en las colonias, en las regiones, en las zonas que incluso carecen de servicios y les pones allá una cancha de fútbol, disminuye la delincuencia. Hay muchos adultos que en los momentos de tensión se salen a caminar y lo hacen en torno a estos lugares. Yo creo que el deporte como la cultura no solamente tiene una razón de ser, sino es un alimento para que puedas incluso enfrentar las crisis que se vienen de orden económico, de orden político, para desahogar tus propias fobias y odios y tantas cosas, ¿no? La cultura y el deporte tendrían que ir de la mano. Yo creo que sí. Es algo que no lo puedes ligar cuando se llama educación y cultura. Educación y deporte, no. La educación es una, es la enseñanza, no necesariamente la educación, más la cultura, más el deporte. Creo que son tres grupos que unidos pueden hacer un cambio generacional muy importante. Como lo estamos manejando, no. Y creo también que tiene razón. Son muchos los problemas que tenemos en el país, pero cada quien debe enfocarse a lo que le corresponde. Entonces, ahora, si estás ahí en este compromiso del deporte, bueno, pues tratar de enderezar todo esto que está mal, ¿no? Pero fíjate, aquí hay varias cosas. Primero, que atendiendo lo aparentemente aleatorio, deporte y cultura, resuelves lo principal, que es mejorarle la calidad de vida a la gente. Claro. Primero. Segundo, que Pablo hablaba de corrupción y que entonces quitaron el presupuesto. ¿Qué no sería mejor resolver los problemas de corrupción y apoyar las actividades sustantivas de creación de canchas deportivas, centros culturales? Es que en Hacienda piensa que antes de que se lo roban los diputados, mejor lo robamos nosotros, ¿no? Sí, porque el fondo lo maneja con ADE. ¿No crees que...? O sea, fue de en cero y se lo pasaron a... ¿Cuánto se invierte, cuánto se gasta en las instancias con ADE y el Comité Oléctico? ¿Qué te parece si te contestan ahorita que regresemos al corte? Claro que sí. ¿Sí? Por favor. Fuego Cruzado. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué qué? Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx En Caesars, encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour. Para que te veas espectacular. Caesars. Centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonanta 45. Local 6. Cancún, Quintana Roo. Salta Marta 45. ¡Gracias! Ahora sí, ¿qué te parece si le contestas a Paco? Ya salimos del compromiso de los comerciales, ¿verdad? De CONADE ahorita nos redujeron 700 millones, maneja 2.100 millones que no le da. Yo platicé con Alfredo como presidente de la Comisión y con el presidente de la Comisión del Senado. No le da porque CONADE tiene que pagar a los entrenadores, a los doctores, la alimentación, a todos los deportistas. Y con 2.100 millones no puedes hacer unidades deportivas, unidades deportivas de alta calidad. Y el COM, que es el Comité Olímpico Mexicano, piensan que es lo mismo y es muy diferente. Ahí en la comparecencia de Alfredo, cuando los diputados le dijeron a Alfredo, Oye, ¿por qué los uniformes? ¿Por qué te gastaste tanto dinero en los uniformes? A ver, yo no manejo los uniformes. Oye, que hay mexicanos que se quedaron afuera de la Bioolímpica. Eso no es cierto. Aquí están todos los deportistas. Si alguien se quedó afuera de la Bioolímpica, que se pare. Y les digo, la acreditación de la Bioolímpica no lo ve CONADE. Lo ve el Comité Olímpico Mexicano. Antes de que llegara Alfredo, se le daba más de mil millones a las federaciones. Ahorita se les da 150 millones. Es un interés. Le pegan a las federaciones con interés. Y claro que las federaciones hicieron un movimiento para sacar a Alfredo. Al Comité Olímpico Mexicano les daba 100 millones. Sin comprobar. Ahorita les dio creo que 18. Entonces le pega también a un interés que hay de fondo. Porque el tema de deporte, hay que decirlo claramente, es corrupción también. Y yo lo vivo también en las colonias de que no quieren abrir la cancha deportiva porque no les pagan al que abre la cancha deportiva. Nada más que las federaciones ya son mafias muy grandes. Hablemos del presidente de la Federación de Béisbol, que en paz descanse, el teniente coronel, que llevaba más de 45 años. No habla de uno vivo, que se defienda. De un muerto no, de un vivo. Bueno, hay federaciones, como te digo, buenas, malas. La Federación Mexicana de Fútbol. Esa es la única que la CONADE no puede hacer nada con ella porque ellos ingresan propios recursos. Un partido de fútbol en Estados Unidos de la Federación Mexicana de Fútbol les deja muchísimo dinero. Sí, porque ya todos se juegan allá. Sí, entonces no dependen de la CONADE. Y la Federación Mexicana de Fútbol, el presidente, pues lo ponen todos los presidentes de los equipos que son los más ricos. Que es el presidente de la América, que es el presidente de todos los equipos que son los más poderosos de él. Entonces ahí la CONADE no tiene injerencia y ni le pide nada. Pero todas las demás federaciones, cuando no te dan dinero y cuando la CONADE dice, bueno, compruébame de dónde gastaste el recurso. Ah, no. ¿Por qué te voy a comprobar? O sea, déjame entender. La CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, su única función es sostener, alimentar económicamente a las federaciones. Así es. Y los demás que no estamos en las federaciones y queremos hacer deporte, ¿qué hacemos? Tú si eres un deportista y no te llevas bien con el presidente de la federación, ahí muere tu carrera política. ¿Qué queremos hacer yo como presidente de la Comisión en la Cámara de Diputados y el presidente de la Comisión del Senado? Es cambiar la ley de cultura física y deporte. Para que CONADE ya sea la rectora de todo esto. Claro, como tocas intereses, pues también hay federaciones que viven de esto y vienen viviéndose muchos años. Y viven bien. Y viven bien. Entonces, cuando les dices, oye, a ver, ¿en qué te gastaste esto? O los tribiáticos, ¿por qué te fuiste a Rusia cuando el mejor entrenamiento era aquí en México por la altura? Ah, no, bueno, porque yo quise. Entonces, cuando tocas esos intereses, yo pienso que cuando me dicen, tú puedes cambiar el deporte donde estás, ahorita sí. ¿Cómo se va a hacer modificando la ley de cultura física y deporte? Bueno, hay modificaciones que yo creo que tienen que hacerse de raíz. La CONADE tiene un centro de desarrollo, ¿cómo le llaman? De alto rendimiento. De alto rendimiento. Pero en las entidades, los gobernadores también han hecho sus propios centros de alto rendimiento. Y resulta que los vemos vacíos. Sí. Y resulta que en la CONADE, y están de una manera, sus instalaciones son decorosas, bastante decorosas. Y en el caso de la CONADE, por ejemplo, no admiten en estos centros de alto rendimiento a quienes han demostrado y le han traído medallas a México. Y a esos son a los que no aceptan. Y a los que no beca. Y a los que no busca la forma de integrarlos. Aunque sean ciudadanos de excepción, no importa. Si tenemos que tener ciudadanos de excepción en química, en física, pero es la gente que tiene el talento y las ganas de hacer las cosas, pues hay que tenerlos. Ahora, las federaciones, tienes razón, son unos nidos de corrupción. No todas, ¿eh? Yo creo que también hay... Hay federaciones, pues habrá que encontrarlas, pero hay federaciones que reciben ingresos del centro y las hay que también reciben el dinero de los estados. En los lugares con zonas de playa, bueno, pues el veleo es uno de los deportes. En Yucatán. En natación también. Y los gobiernos de los estados son los que compran los veleros. Para grupos, además, económicamente muy frágiles, pues paradójicamente, por ejemplo, en las zonas de las colonias, en Puerto Aventuras, los chamacos de menores recursos son los que velían mejor. Sí. Tienes esta situación. Entonces hay apoyos por donde quiera. Y en efecto, a la hora que tú le dices al de la federación, bueno, ¿en qué hotel se van a hospedar los jóvenes o cómo los vamos a llevar? Imagínate que en una competencia que se llevaba a cabo en Guadalajara, dicen, el camión sale a las seis de la mañana. Bueno, llegamos a las tres de la mañana del día siguiente y la competencia empieza a las diez. Oye, ¿qué es eso? Si llegas a molado, sin preparación. Sí. No, es que son de las cuestiones absurdas. Yo no sé si, además de estos cambios profundos, ver la forma de reglamentar. El deporte no está reglamentado. No. No hay una reglamentación. No. Y dependemos, bueno, depende, el deporte depende de la CEP. Y como decía, la CEP, su prioridad no es el deporte. Y tienes las reglas de cada juego, ¿no? No tiene ninguna prioridad. Después de ver el resultado de PISA. Ahora, imagínate, el deporte, ¿cómo lo ve? No, otra cosa que también decían hace un momento, cultura, enseñanza y deporte deben ir juntos. Entonces, ¿a qué viene ese cambio burocrático de crear una secretaría de cultura, más burocracia, mayores sueldos para los funcionarios? Entonces, separándola de educación pública. Sí. Al rato también van a decir que, pues hay que hacer una secretaría del deporte. Y también separamos de la educación o de la enseñanza, esa clara que es, que debe ir, debe ser biunivo, que correspondiente con la educación. Yo creo que sí, como tú dices, viene de la mano, pero también darle una facultad diferente a una institución, un instituto del deporte, que tenga facultades en sí, que decida el mismo qué hacer. Ahorita, como la comisión vino en cero, como no sé si sea a propósito o no, lo que hicimos con Hacienda... Pregúntale a César Camacho, alguna broma que ha venido con tu papá, ¿no? Le voy a preguntar. Pero lo que hicimos ahorita es copiar un modelo de Brasil y de España, que han sacado mucho más medalla. Bueno, ahorita en Río sacaron Brasil, fue de los países de Sudamérica, que más medalla sacó de Sudamérica. Y España, pues es una potencia del deporte. ¿Y qué hacen ellos? Uno, la Lotería Nacional les da el 2% y que se va para deporte. Yo sabía que Hacienda me lo iba a negar, pues es tocarle un recurso para ellos. Pero también hay incentivos fiscales para que apoyen al deporte los empresarios. Y este año me otorgaron 400 millones en incentivos fiscales. ¿Qué quiere decir? Que tengo hasta 400 millones que los empresarios otorgan al deporte, porque muchas veces como empresario en el ISR no sabes a dónde va tu dinero. Tú pagas impuestos y de verdad no sabes a qué va tu dinero. Entonces lo que hicimos con esto es decir, bueno, yo como empresario, si apoyo un proyecto de hasta 20 millones, deduzco hasta el 100% del ISR, pero sé que de mi estado. Y ahorita es un nuevo modelo. Sé que puedo ver esa cancha, sé que puedo conocer a esos muchachos. Hay empresas que apoyan mucho al deporte, pero no recibían nada. Era por donación que tenían que hacerlo por el terreno, el ayuntamiento tiene creo que el 16% de áreas verdes, entonces lo tiene que donar. Ahorita tú lo donas, pero deduzes al 100% de impuestos del ISR. Pero los impuestos que tú metes ahí, pues se quedan ahí en tu estado. Y tú los estás viendo. Y ahorita pues es un modelo nuevo que lo estamos implementando con Hacienda, estamos por sacar las reglas de operación, que yo creo que va a funcionar. Y si funciona, entonces el siguiente año en vez de pedir 400, yo voy a pedir 1000, porque todos los empresarios del norte, o del sur, o del centro, pues están, de verdad que contentos que su dinero, lo están viendo a dónde se va, y ellos deducen, ellos apoyan al deporte. Entonces también generar confianza con los empresarios, con los deportistas, para ver dónde se están yendo los impuestos, y sobre todo en este tema deportivo. Y debe haber tema deportivo, y debe haber tema de salud también, y debe haber tema cultural. ¿Eso debería replicarse también en esas áreas? Yo creo que sí. ¿Un empresario que quiera invertir en una clínica, un empresario que quiera... En una escuela, como tú decías. En mi tierra, que me están viendo todos mis paisanos yucatecos, y también de Quintana Roo y de Campeche, saben que lo que más piden en las escuelas es un domo. Porque imagínate en honores a la bandera, con ese calor, y el niño no está bien desayunado, a mí me han tocado golpes de calor que se desmayan. Entonces lo que te piden es un domo. Entonces, si puedes poner como empresario un domo y deduzcas, pues qué mejor, estás aportando a la sociedad, estás viendo dónde van tus impuestos, pero también estás ganando, o estás reduciendo impuestos. Sí, porque eso de los presupuestos son relajo. Ustedes en la Cámara de Diputados realizan sesiones maratónicas para aprobar los ingresos y los regresos, y llegan a Hacienda, y en Hacienda hacen lo que les hace regalar allá. Te pueden cambiar, ¿eh? Y hablando automáticamente la ley. A ver, te pueden cambiar. Y ahí hubo, aquí entre nos, cuando empecé a etiquetar el presupuesto, a pelear el presupuesto de deporte, me dijeron, a ver, los diputados no deciden nada, deciden los gobernadores, ¿por qué nos aprobamos el presupuesto? Y lo que tú decías, Lilia, de los centros de alto rendimiento y las unidades deportivas, pues muchas están en el abandono, muchas. ¿Por qué? Porque no hay dinero para el mantenimiento, no hay dinero para los entrenadores. Entonces, ¿qué hay que generar? En vez de hacer nuevos centros de alto rendimiento, ya con el Estado un pari-paso, de decir, yo pongo esto y tú pones el mantenimiento por cinco años o por tu Estado, y recuperamos la unidad deportiva en el municipio o en el Estado. Eso es, te habla de tragedias terribles, así como el hecho de que en la Ciudad de México la alberca olímpica, no sé, así. Y ya están pensando en ver qué condominio o centro comercial hace. A eso iba, en 1966 nos inventaron la tenencia vehicular, el impuesto por tener un automóvil, y nos dijeron que iba a ser para equipar a la Ciudad de México de la infraestructura necesaria para los Juegos Olímpicos. Y bueno, el impuesto sigue, matizado en algunas entidades, en otras no, pero las instalaciones deportivas que se crearon con esos recursos que aportamos desde 1966 están en el arrandolo. Oye, a ver, Veracruz, ahorita que fueron los Juegos de los Chavos Olímpicos, bueno, vamos a ver en qué Estado se encuentran. Ahorita, los Panamericanos. Ahorita vamos a ver en qué Estado se encuentran. A ver si las encuentran. Sí, así es terrible. Crearon una vía Panamericana que no existen. Hubo una vía Panamericana en el papel y en los recursos que no existen. Mira, de las cosas atinadas de Alfredo, porque yo sé que tiene cosas atinadas y no atinadas, fue cancelar el Mundial de Clavados en Guadalajara. No, la más atinada que tienes es primo de Humberto Casillejos. Del consejero. Es lo más atinada que le ha tocado. Ahí en Guadalajara también hubo experiencias terribles, porque responsabilizó al gobierno del Estado del hospedaje de todos los jóvenes deportistas y resulta que se tuvieron que dormir en el suelo, en los estadios y todo lo demás. Y el señor dijo, no, es que es culpa del gobierno del Estado, los gobiernos de los estados son los que ponen los hospedajes. Entonces, nosotros ponemos el transporte. Sí, es una pena, pero como en todo, hay las cosas buenas, malas y regulares, ¿no, Lilia? Yo creo que ahí poner nuestro granito de arena y hacer un foro con los deportistas, las federaciones, que me voy a comprometer en el siguiente periodo legislativo, hacer un foro para cambiar la ley de cultura física. Sobre todo tres artículos que a los chavos deportistas, que directamente les afecta esto, pues que lo puedan cambiar. Ellos qué mejor que quieren que recibir dinero de los estados, que ahorita no pueden por el tema de las federaciones, pues que lo reciban. Y las federaciones que funcionan, qué bueno, y las que no, mira, las que te dan resultados, ¿no? Bueno, y además de una vez encaminar, ¿cuáles son las disciplinas que realmente en México se pueden llevar acá? Porque hay otras que no y hay un grupito... De tres o cuatro. Hombre, los charros, que son los de la lana, me piden cosas en Yucatán. Le digo, oye, salgo a los estados y puro coche de lujo y me piden... Los charros es un deporte con mucho... Claro. ...el transportar caballo y... ...el polo, ¿no? Pero estamos haciéndolo. Bueno, y también tienes experiencia en desarrollo urbano, municipal. Fui director de la zona metropolitana de Yucatán, de Mérida. Solo tenemos una zona metropolitana. Para ser zona metropolitana tienes que tener más de 500 mil habitantes alrededor de la ciudad. Y Mérida tiene un millón doscientos. Entonces está Mérida, está Progreso, está Humán, está Concal, está Ucú y está Canacín. Entonces, como director de la zona metropolitana, que duré tres años con el gobernador, que cuando llegué a Yucatán a trabajar, yo creo que si no fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, de las más, porque estaba joven, tenía 26 años, y cuando el gobernador me pide, en ese entonces era candidato, participar en su campaña, yo estaba estudiando, empezaba a estudiar mi maestría en Estados Unidos. Me dijo, ven, te vamos a darle la oportunidad, vamos a colaborar en la campaña y si ganamos, pues ahí colabora conmigo. Entonces esa decisión que tomé a los 26 años de regresarme a mi tierra y la decisión que tuve de apoyar a Yucatán, yo creo que fue la más difícil, porque yo estoy seguro que si hubiera quedado en la maestría, no hubiera estado aquí, ni en esta entrevista, ni yo creo que en México. Bueno, vamos a ir a otro corte, pero te voy a dejar que lo pienses. Si hubieses seguido el camino de tu carrera, información, ¿qué te haría diferente de Lorete Mola? Ahorita regresamos. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, Cancún, Quintana Roo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notarías 64, respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Haré de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. La Universidad Iberoamericana de Información, joven, así entró para hablar, retrata bien, a los hijos de personas que han destacado sus actividades, ¿qué me hubiera hecho diferente a él? Pues cada quien tiene su toque, ¿no? No, 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 no le saques. Pues yo creo que, mira, Loret, no lo conozco personalmente a Carlos, es paisano mío, lo he salido en dos o tres ocasiones, me ubique como paisano, pero ¿qué me hubiera, yo creo que la manera de entrevistar a la gente y la manera de tratar a la gente? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Cómo le harías tú? ¿Así como yo? Sí, yo creo que así. Creo que todo mundo se merece cuando haces cosas malas y le ha entrevistado no solamente a políticos, sino también a actores que han sido falsas las acusaciones y cómo los ha tratado, yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? ¿No te convertirías en el ministerio público, en el domicilio, en el juzgador? No, 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 porque yo también, él tiene errores y nadie lo juzga, y cuando lo juzgan a él se enoja mucho, entonces, pues todo mundo tiene lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Yo empecé un periódico, te lo comentaba Lilia, ahorita me acabo de salir, a mis 26 años, a mis 25 años en el Ibero, el Más por Más, un periódico gratuito, yo fui socio fundador, pero a mí nunca, nunca me llamó la atención ser reportero de tele, la verdad, por eso tomo la decisión de irme fuera a mis estudios, empecé la maestría en comunicación política en Georgetown, y de ahí pues renuncié y me vine a la campaña del candidato en ese entonces a Rolando Zapata, ahorita al gobernador, y me invita a participar como director de la zona metropolitana de Mérida. Y si no te hubiera gustado ser reportero, ¿qué otra actividad dentro del campo de la información? Pues yo creo que iba a acabar mis estudios y a ver qué oportunidad salía. Yo creo que me dediqué a la vida estudiosa por mi mamá, era una persona muy educada que siempre me puso disciplina, y yo creo que ahí sí nadie sabe en dónde hubiera estado en este momento, no sabemos si hubiera estado casado también, ¿no? Que dicen que tu señor es muy guapa. Mi novia, vamos a decir, mi novia. Ah, tu novia. ¿También no te casas? No, también no me caso, todavía. Porque yo leí por ahí que lo mejor que tenía era tu novia. ¿Y mi carácter? Pues nada más decía tu novia. No, a veces, la verdad que estoy muy contento con ella, ya llevo ya tiempo con ella, pero ahorita no tenemos planes de casarlas. Ve nada más. Pues fíjate que yo creo que la comunicación es el centro de la problemática que estamos viviendo. No la comunicación. Eso sostiene hablar. Pero yo creo que la comunicación, porque si yo ahorita posteo algo en Facebook, si soy alguien importante, posteo algo en Facebook. Eso es comunicación, pero eso es comunicación falsa también. No, yo lo que digo es que producimos mucha chatarra informativa. Mucho. Y que la chatarra informativa, como la comida chatarra. De forma. No. Enferma. Te engorda, pero no te nutre. ¿Sí? Te da la sensación de que estás informado. No, no estás informado. ¿Por qué? Porque no producimos información de calidad. ¿Quién es el responsable de elevar la calidad de la información? Las instituciones públicas. Bueno, la información de las últimas semanas, de las semanas anteriores, era los 15 años de Rubí. Se convirtió en un trending topic todos los periódicos de todo el país. ¿Es muy importante que los 15 años de la Argentina y los 300 mil o 2 millones? Vamos a ir a 2 millones. Bueno, 2 millones. Que van a ir. Es este sábado, ¿no? Sí. A la pista de 15 años. Bueno. No, es el 26. Al 26. Ya tengo mi. Y yo soy mejor persona por haber participado en ese fenómeno comunicacional o también debiéramos estar produciendo contenidos informativos desde el gobierno que favorezcan la gobernanza. Pero eso es información. Pablo, como estudiante de comunicación en la Ibero y en Georgetown, sabe que existe la retroalimentación o feedback, como dirán allá, en Washington. Nosotros generamos información, pero no recibimos, excepto en este espacio, excepto en el espacio radiofónico y en nuestros escritos, la retroalimentación. Por fortuna tenemos mucha gente que se comunica vía las redes sociales, vía telefónica, a nuestros programas y a los correos electrónicos para daros retroalimentación. El gobierno no tiene retroalimentación. Muy mala comunicación tiene. No, es que no tiene comunicación. Da información, pero no hay comunicación. La comunicación implica retroalimentación o feedback y no existe. En el gobierno, tú puedes ver 65 spots por día de partidos políticos, de lo que no se cuenta y sí se cuenta o algo así que dice este señor, pero no hay ninguna retroalimentación porque no te dice absolutamente nada. Están dando chatarra, como bien decía Belardo. Muchas veces las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho. ¿Te obligaron a perderte? No, pero sí me lo, es lo que aprendí. Eso es un bonito esnógeno. Hay mejores cosas que aprendí. Yo aprendí desde los 60's, cuando se estudiaba mucho los fenómenos publicitarios, que cuando tú tienes un mal producto, pero una buena frase, lo que potencializas y lo que termina quedando en la conciencia del consumidor es el mal producto. Eso es lo que pasa con las campañas publicitarias. Y con gran parte de las campañas políticas. La frase de los mercadólogos es, lo peor que le puede pasar a un mal producto es tener buena publicidad. Sí, claro. ¿Usted considera su buen producto político? Sí. ¿Sí? Los voy a invitar un día al distrito, para que veas como la gente me quiere. No he dejado de ir al distrito, no he dejado de estar en Mérida. Yo vengo todos los martes, no he ido a ninguna previa de César Camacho, la verdad. Por eso. O sea, Pablo, ¿tú no haces política de Yucatán en Polanco? No. Yo estoy aquí martes, miércoles y jueves. Y a veces martes, me regreso el propio martes, estoy miércoles y el jueves me vengo y me regreso el jueves. Al menos ya que tengo una cita aquí en Polanco. ¿Tienes audio? No. No en Interjet. Va la publicidad. Pero ahí estoy en territorio y es no dejar el territorio. Yo sé como político, como joven político, que mi partido está desgastado, no solamente el mío. La gente está harta de los partidos políticos, harta, pero la gente ya está votando por candidato. La gente vota por candidato. Yo fui contra un expresidente municipal del PAN, en un distrito panista, y seis años del legado del Infonavita. Yo empecé... Tenía todo para ganar. Treinta puntos abajo. Y me metí en ese distrito, me lo pidió, que es Mérida, que es panista, que es muy complicada la gente, y le gané por diecinueve mil votos. Fui el cuarto... Así es. Desde el Gordo Correa. Deja de ser la más segura del país, ¿verdad? Sí. Hasta que deje de ser. Hasta que deje de ser. Pero también porque tenemos un... ¿Por qué no tenemos tanta delincuencia? Y lo veo así porque lo hemos platicado con los empresarios, con las cámaras empresariales en Yucatán. Porque estamos creciendo al 6%. México está creciendo al 2%. Yucatán está creciendo al 6%. ¿Por qué por empleo? Tenemos la nueva fábrica de la cervecería, que estamos no solamente creando 5 mil nuevos empleos. Tenemos 16 mil millones de aquí al 2023 de dinero de empresas que están creyendo en Yucatán. Y por qué por la seguridad, por las vías terrestres de la infraestructura. Y vamos a seguir construyendo eso. Sí, por la conectividad. Con la conectividad. Hablábamos hace un rato de la importancia del pueblo yucateco. En cuanto a su afición a la lectura, en Yucatán se venden más periódicos que en ningún otro lugar de la república. Bueno, el electorado. Conmigo salió el 82% del electorado en mi distrito a votar. Y no era empatada con la presidencial. ¿Qué te dice que la gente participa? Que la gente quiere no solamente un cambio, si la gente quiere saber qué es lo que estamos haciendo. Ser tomada en cuenta. Ser tomada en cuenta y la verdad que tengo el distrito con más votantes. Tengo más de 400 mil votantes. Tengo el distrito urbano, que es más complicado porque la gente es más pensante. La gente ya sabe por quién votar. Es el voto cruzado porque ganó el presidente municipal del PAN, pero gano yo y arraso con 19 mil votos de diferencia. Hay una gran expectativa. ¿Qué sigue? ¿Qué ganaste que hay del futuro? Bueno, ahorita, mira, falta un año, bueno, un año y medio para 2018. Ahorita lo que voy a hacer es acabar en diciembre y enero con el distrito. Estar pendiente del distrito, pero acabar con estas ferias navideñas, las posadas y todas las actividades que vamos a hacer. Y desde febrero irme al entero del Estado a conocer Yucatán, a conocer la gente del entero del Estado, a conocer la costa, a conocer el campo. ¿Pues estás preparando para ser candidato a gobernador? Pues mira, no sé para qué, pero sí quiero seguir siendo algo para Yucatán. Eso va a ser muy interesante porque vas a descubrir una faceta de los políticos de tu entidad que posiblemente no conozcas. Pues conozco a los diputados federales. Ves las fotos de candidatos a gobernadores rodeados de mujeres con el atuendo de campo tradicional. Y las ves sonriendo. Y se ven muy bien. Vas a las comunidades y las vas a encontrar así. Es sorprendente cómo el vestido está también bordado, ellos lo bordan, es blanco. No importa si en la casa la estufa, bueno, no es estufa, cocinan en el suelo, en un hoyo. Es una situación paupérrima, pero ellas están... Impecables. Impecables, bien peinadas en el momento que llegues. Pero vas a tener que buscar un traductor. Porque el hecho de que ellas salgan sonriendo es que no entienden nada. Para el Estado fui de los diputados que más recursos gestionó. No en la Cámara de Diputados, eso que quede claro. Pero gestionamos la Unidad Médica Familiar del Seguro Social. Gestionamos el Segundo Paso Verde en Francisco de Montejo. Gestionamos la Villa Palmida, 50 millones para tema deportivo del sur, de la ciudad donde más violencia entre el familiar hay. Gestionamos 15 millones de empleo temporal, que al final de cuentas el de empleo temporal es lo que le pega a la gente porque le estás dando dinero. Pero ¿cómo está trabajando? En la rehabilitación de escuelas. Están trabajando, pero están pintando, están manteniendo a las escuelas. Apoyamos con 60 millones al campo a un proyecto que le estamos apostando al campo del chile habanero en invernadero. ¿Por qué en invernadero? Porque del chile sale una sustancia que se llama capsaicina, que se usa para términos de medicina. Entonces tiene que ser el mismo, pues no puede ser chile habanero salvaje porque unos tienen más capsaicina, unos menos. Y de aquí el kilo de capsaicina se vende en 800 mil pesos alemán por el tema farmacéutico. Y ahí vamos a empezar a apostar para el campo. Bueno, platicaba con Lilia, el campo podemos explotarlo porque es lo que tiene no solamente Yucatán, sino México. Yo creo que hay que recobrar, y ese es el reto principal que tiene quien aspira a gobernar en los próximos años Yucatán, regresar al momento en el que en una visita presidencial el gobernador y los diferentes sectores en Yucatán le decían al presidente, señor presidente, ¿qué necesita? Yucatán tenía para aportar, tenía para aportar muchas cosas a la federación, no para estarle pidiendo a la federación. Es una entidad que también tiene mucha riqueza, por donde quiera que la merezca. Y yo creo que ese es el reto, recobrar las riquezas de cada lugar, para poder volver a fortalecer a todo nuestro país. Somos el segundo estado solamente de México que puede exportar carne de cerdo a China. El segundo nada más. Y todos exportan, todos exportan, todos exportan. Somos el primer estado con miel, que todos exportan a Alemania por toda la finura de la miel. Entonces, como decía Lilia, si hay cosas que hacer, solo es recopilar los polos de desarrollo. Porque tenemos 106 municipios, no está fácil. Quintana Roo tiene 11. Y aquí tenemos 106. No, pero está más difícil. Porque allá piensan. A veces no. Acá tiene 500. Sí, no, no, claro. Pero recopilar cada polo de desarrollo, que son cabeceras, Ticimín, Tecash, Chemaj, Valladolid, Camasín, Progreso. Pero la ventaja es que cada uno de esos municipios, cada una de esas comunidades, ama su lugar de origen. Sí, muy orgullosos. Eso no sucede en todos los estados. Así es. No sucede. Esa es la gran desgracia. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Habrá que ser muy cuidadosos con el tema de la corrupción, ¿no? Así es. Porque Yucatán como que no se ve tan involucrado en todo eso, tan contaminado. Y es el cuarto año del gobernador. Y es, por dos años, el mejor gobernador evaluado. Cuando sale Calzara, ya entra el Yucatán ya como mejor gobernador evaluado. Y la verdad que con una percepción de corrupción que no hay. Hay que seguir con eso. Porque la gente lo que quiere es no corrupción. Paco. Pues me da mucho gusto conocerte. Paco, a mi igual. Y deseo a lo mejor los éxitos en esta pre-campaña, pero en esta gira, que vas a empezar a regresar con el Yucatán. Muchas gracias. Y ojalá que este programa se vuelva una comida allá en mis tierras. No, mejor nos invitas a estas etapas de la gira, hombre. Hombre, yo feliz, hombre. Yo quiero ver el rostro de ustedes. A visitar las comunidades. Claro, claro. A ir a la base. Al territorio. Muy rapidito, dame un minuto. Recuerdo que en un reportaje que hice, en este programa que tenía allá en Yucatán, que se llamaba Corazón Abierto, llegamos a una vivienda a la orilla del periférico. Y los señores, gracias a Dios, estamos muy bien. Gracias a Dios, tenemos salud. Y tú volteabas y dices, oye, le tienes que dar las gracias porque no mejor le reclamas, ¿no? Y abres el refrigerador, mire, gracias a Dios, ahí tenemos la lechita. Dos cuartitos de leche era todo lo que había en el refrigerador. Entonces, la nobleza del pueblo yucateco es muy grande. Y la pobreza urbana es más cruel que la pobreza rural. Así es. Esa es mi serie. Es mi serie urbana. Y es lo que hay en Mérida y es lo que hay en mi distrito, porque la pobreza rural tiene aves de traspatio, come luego de la gallina. Hay guajolotitos ahí. Y la pobreza urbana, lo que decía Lili. Son chicles, los chicles que vencen a la esquina. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención y los esperamos en este mismo canal. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.